Sabor, helado, helado, sabor, de la Montevideana es lo mejor. Vininos y cabitos, delicias con palitos, cornetos. De nueces y almendras y en todos los sabores, helados superiores. Sabor, helado, helado, sabor, de la Montevideana es lo mejor. Bombón nevado, suizo y escocés. Tortas muy ricas, heladas y de nuez. Casatas muy sabrosas, a las que nadie dice no. Y el alfajor helado que la Montevideana inventó. Sabor, helado, helado, sabor, de la Montevideana es lo mejor.